Hola gente loca que no se siente segura si no duerme con una escopeta bajo el brazo. Soy Senhir y hoy os traigo un mod de armas de la segunda guerra mundial y más modernas para Minecraft. Espero que os guste. Pues vamos a empezar. Este mod se llama Flange Mod. Es un mod bastante antiguo. A algunos les funcionó, a algunos no. Hay cosas que van muy bien, hay cosas que están un poco bugueadas. Pero en general lo importante que son las armas van bastante bien. Ah, entonces lo esencial, los crafteos. Necesitamos construir estas cajas que veis aquí, que es una de cada país, una de cada ejército. Los nazis, americanos, británicos, rusos, japoneses y modernas. Y tenemos que construirlas para poder crear armas. Este es el crafteo, como veis es muy fácil. Lingotes de hierro y luego los colores de cada bandera. Rojo, negro, rojo, etc. Entonces, una vez lo tenéis construido, lo coloquéis donde queráis y clicando podéis ver los crafteos para hacer el resto de armas de cada ejército. Francotirador, metralletas, pistola, bazooka, aquí metralladora, esto de cañonazos que mete y granadas. Como podéis comprobar, cada ejército tiene sus armas diferentes. La mayoría son bastante fáciles de craftear. Como podéis ver, requieren materiales muy fáciles de conseguir. De las modernas hay muchas. Las modernas equivaldrían a lo que serían los Modern Warfare del Call of Duty. Y estas de aquí a la segunda red mundial. Es decir, al Call of Duty 1, Call of Duty United Offensive, Call of Duty 2, etc. Entonces vamos a hacer unas prácticas de tiro. Aquí he preparado un pequeño sistema para practicar con las armas. Esto es una Kark, un rifle. Podéis apuntar o no, pero en general, por lo que he podido comprobar, funciona mejor así, tal cual. Porque la dispersión de las balas en este mod es bastante alta. Y por mucho que apuntes, no parece que apunte mejor que las balas vayan más al centro ni que te agaches tampoco parece que sirva. Entonces, jugando así, yo creo que es lo mejor. Vale, dos tiritos. Ahora un francotirador, la Springfield, los americanos. Cargando. Vas a morir. Bueno, dos tiros. Cada arma tiene su daño. Hay unas que hacen más, otras que hacen menos. A ver, una metralleta, la MP44, dos alemanes. Perfecto, mirad, aquí podéis ver la dispersión. Las balas se van un poco donde quieren. A ver, una pistola. A call, dos americanos. No hace mucho daño esta pistola, pero bueno. Bueno, como habéis podido comprobar, las armas funcionan bastante bien. Entonces, para hacer unos mapas de cooperativo, de batallas, de wars, en mapas que pueden ser ambientados en Call of Duty y en Segunda Guerra Mundial, o simplemente mapas creadas por vosotros, pues puede estar muy, muy divertido. Voy a enseñaros más armas. Pues ahora os voy a enseñar, por ejemplo, una metralladora. Hay que colocarla en algún pollete que tengáis. Os queráis un pollete y la colocáis. Entonces, la cogéis. Voy a poner un objetivo. Y empezamos. Tiene muchísima munición y, como veis, dispara muchísimo. A ver, luego tenemos la típica grana de palo. Voy a tirar una allí, para probar. Parece que no, pero explota bastante fuerte. Hay diferentes granadas y cada una tiene su potencial. También tenemos unos binoculares. A ver, mira, por ejemplo. Me amplían muchísimo. Un cuchillo que podéis pegar con él. Vamos a probar un bazooka. Vamos allá. A ver qué tal. Está cargando, tarda bastante. Como podéis ver, destruye cubos, así que podemos hacer destrozos bastante considerables. Vamos a colocar uno de estos. Vamos a probarlo. Este no destróye. Hay otros que sí que destruyen. Depende de cada uno que tiene su potencial. Pero este a los monstruos y todo, a otros jugadores, les hace muchísimo daño. Vamos a seguir probando. Vale, ahora vamos con algunas armas modernas. Esta es una P90. Es una ametralladora que es muy rápida. Vamos a probar. Uy, me he cargado ahí unos cuadros. Mira, tiene bastante alcance. Y habéis visto que hace muchísimo daño. Aquí tenemos la pistola mítica. Una de ser Eagle dorada. Que es brutal. Esta es la pistola que más daño hace. Lo veis, solo de dos tiros me carga un aldeano. Antes con una metalita necesitaba más. O con la sniper también era dos tiros. Así que hace muchísimo daño. Luego también tenemos, a ver si lo encuentro. Aquí veis, si tenéis el modo creativo podéis ver todas las armas que hay. Otros, otras mesas de crafteo. Aviones. Vehículos. Tanques. Estos son piezas que necesitan para construir algunas de las cosas. Como por ejemplo los aviones que necesitan muchísimas piezas. Kits médicos. Para caídas. Aquí tenéis vestimentas de cada ejército. Alemanes. De la nieve. Del desierto. Normal. Rusos. Británicos. Americanos. Aquí tenéis los de lo que sea el Modern Warfare. La guerra moderna. Que están los Speznaz. Los rusos. Y los americanos que son los marines. También tenéis banderas para crear bases. O crear puntos de captura de flag. De captura de la bandera. Y aquí también tenéis spawners de ítems. Que pueden ser armas. De jugadores. Y de vehículos. Que esto con los comandos del mod. Pues podéis hacer. Unas. Unos mapas ahí de luchas. Bastante épicos. A ver. Vamos a coger. Os voy a enseñar la C4. Aquí tengo explosivos. Os voy a enseñar. Esto os revienta bastante. Y. Al ser remoto. A ver. Podéis ir colocando. ¿Veis? Podéis ir colocando lo queráis. La vamos a reventar en orden. Si están muy cerca. La explosión puede hacer que otra. Por cadena también explote. Pero las que están separadas. Pues no deberían explotar a la vez. Vamos a probar. Lo veis. Estas que estaban muy cerca. La primera. Segunda y tercera. Pero estas deberían explotar una y una. A ver. Vamos a ir muy lejos. Una. Y otra. Efectivamente. Habéis visto que hacen bastante destrozo. O sea. Esto si lo permitís. Si permitís jugar con este tipo de armas. Esto bien colocado. Puede. Puede hacer. Vamos. Una machaca bastante gorda. Vamos a seguir probando. Os voy a enseñar. Esta vez la Barret. La que yo considero que es la mejor sniper. Que esta es del Model Warfare. Es una sniper fuertísima. La voy a cargar. Y aquí vamos a hacer un poquito de prueba. A ver. Vamos apuntando. Pollo muerto. ¡Oh! ¡Oh no! Me lo he cargado. A ver. Voy a poner un botón. Una palanca. Mismo. ¡Eh! Habéis visto. Revienta. Bueno. Bastísimo. Vale. Aquí os he preparado. Como podéis ver. Una jauría de monstruos. Para que podáis comprobar el daño. El poder de destrucción que tienen las granadas. Al lanzarlas. El simple impacto hace daño. Como podéis ver. Pero vamos a ver lo que hace. Es magnífico. Es genial. O sea. Una granada de estas. Bien tirada. Es. La. Vamos. Destrucción pura y dura. Es magnífico. Vamos a ir probando. Ahora voy a enseñaros algunos de los vehículos. Por ejemplo. Aquí voy a poner un coche. Y podéis montaros la parte de atrás que sería el AMG. Tienes que cargarla con munición y todo eso. O podéis montaros la parte delante. O podéis montaros la parte de delante. Y conducir. Va un poco así así. Los vehículos es lo que tiene más bugs en este mod. Como podéis ver. El coche derrapa muchísimo. Las conexiones son bastante ridículas. Bueno. Vamos a probar el avión. Nos montamos. Si le damos a la R. Vemos su menú. Aquí podemos colocarle bombas. Metralletas. Necesitamos gasolina. Carga. Y podemos repararlo. Porque los aviones se pueden ir haciendo. Se pueden ir destrozando. Vamos a ponerle unas cuantas bombas. Para probar. Bombas grandes. Entonces lo pongo. Y vamos a probarlo. Con la C. Cambiamos el modo de manejarlo. Yo recomiendo que esté puesto en True. Pongo en False. Y en True. Vale. Vamos allá. Con la V lanzaremos las bombas. Voy a ponerlo en tercera persona. Porque así se maneja mejor. Pero como veis está muy bugueado. Porque ahora mismo sin hacer nada. Mirad lo que voy a hacer. ¡Opale! ¡Hola loco! Estoy loquísimo. ¿Sabes? Venga, hasta luego. Vamos allá. Es un poco loleante. Pero bueno. Lo irán mejorando. Aunque así se puede manejar bastante bien. ¿Has visto? Allí. ¡Eh! 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 ¡Loco! 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 Vamos a operar una bomba. ¡Bomba va! ¡Eh! ¡Ha explotado en el aire! ¡Has tirado otra! Vamos a ver el destrozo. Ahí está. ¡Bazón quedante! ¡Otra! En el aire. Bueno. Vamos a bajar. Bueno. Y me despido de vosotros liándola a tope. Así que esto ha sido todo. ¡Its siempre a tope! Y... Venga, hasta luego. ¡Venga! ¡Yeah! ¡Yo, jejeje! ¡Oh! its ¡Por qué! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Por qué! Gracias.